¿Qué onda banda? Vamos a estar respondiendo a algunas de las preguntas que nos hacen en YouTube, como la de este cuate que nos pregunta ¿Qué diferencial me recomiendas para mi Chevrolet Square Body que le voy a poner en LS? Bueno, pues para empezar necesitamos saber cuál es el término final o tu propósito final que le vas a dar a esa camioneta, a ese proyecto. Si es para rancones, hay un diferencial que se recomienda mucho, que es el que trae todo el mundo de moda, que es el de Ford Explorer. Y si la vas a usar para uso cotidiano, uso normal, deja de tu mismo diferencial te funcionar perfectamente bien, sin broncas. También el mismo responde, la quiero para uso diario, uso cotidiano y de repente darle dos que tres jalones, adelante. Lo único que te recomiendo es que pongas una caja de satélite dispositivo y es todo. No es de a huevo, no es de a ley poner un diferencial de Explorer que todo el mundo se va a lo recto y no a directo a cambiar el diferencial por uno de Explorer y no se ponen a ver cuál va a ser el término final del proyecto. Entonces la recomendación es, debes de saber cuál es el término final. Les voy a explicar, la gente, o sea, ha hecho muy popular el diferencial de Explorer en el ámbito de los arrancones porque tiene mucha duración, el material de lo que están hechos es muy bueno, ya viene con frenos de disco, el que usualmente se está utilizando y una relación de pasos muy buena de diferencial. Entonces es la razón por la cual se está haciendo muy popular, pero si tu vehículo va a ser para uso cotidiano, no es necesario, no es de a ley que le pongas ese diferencial. Puedes utilizar tu mismo diferencial o igual, a veces ya ahorita por la demanda se están escaseando mucho los de Explorer y se hacen, se encarecen. Puedes ponerle, si lo que quieres es mejorar tu frenado para ponerle frenos de disco, pues puedes ponerle un diferencial de una Chevrolet más moderna, nada más que sea de disco. modificas tus pasos de relación, de engranajes y una caja de satélites, si es todo, no es de a huevo meterle el diferencial de Explorer. El diferencial de Explorer, ojo, se utiliza porque es muy aguantador para los jalones en los arrancones, solamente no crean que es de a ley en cada swap meterle ese. Pero bueno, es mi consejo, mi recomendación, espero que la información te sirva y chao.